Castilla-La Mancha ha sido la tercera comunidad donde más ha bajado el paro en el mes de abril. 10.705 personas salieron de las listas del paro, 2.419 en Albacete. En el último año la cifra de desempleados en la región se ha reducido en casi 17.000 personas. Yo en mi caso el año pasado no estaba trabajando y este año sí. 212.617 personas buscan actualmente trabajo en nuestra comunidad. Yo tengo en casa dos jóvenes parados y no encuentran trabajo. Y tiene títulos de todos para que diga la gente que no están preparados. Tengo seis hijos, los seis parados. Yo he estado 15 años en la construcción y ya se me han comido siete años de eso que he trabajado. O sea que no tengo nada, que ahora mismo sin hipoteca porque estoy desahuciado, estoy en las últimas. El drama del desempleo se traduce en desconfianza por parte de los ciudadanos que achacan la recuperación al empleo temporal y a las ayudas a la contratación que para muchos maquillan los datos. No es fiable porque cuentan lo que quieren, o sea está la cosa como está. Porque se han dado subvenciones para que hagan gente fija y esas cosas pero... Estará bien ahora para las elecciones pero esto no está claro. Por sectores el paro ha bajado sobre todo en la construcción un 15% seguido de la industria con un 10,8%. Seis de cada diez nuevos empleos han ido a parar a los servicios. Yo lo que sé es que la gente va a cualquier sitio está lleno. Yo no sé dónde sacan el dinero pero la cosa es que lo hay. Una campaña estival que llega para muchos como una última oportunidad. Esta es la única esperanza que me queda. O sea que... O sea que me queda. ¿Qué es lo que más me queda. O sea que me queda. Gracias.